Desde el municipio se realizó la presentación del proyecto Parque Lineal Paseo del Agua, un proyecto cuyo objetivo es embellecer y crear zonas de espacio en el arroyo. Para ello, se aproximan reuniones con agrupaciones tales como Amigos del Arroyo y Arbolado, quienes se dedican de lleno a estas acciones. Bueno, tiene que ver continuando con una línea de trabajo que viene desde el 2018, donde ya se hizo un concurso de ideas que tiene que ver con el mejoramiento, con la puesta en valor del área del arroyo Cañada de Gómez, y dentro del marco del plan estratégico que planteaba el paseo del agua. Bueno, hoy lo que hacemos es, de todas esas ideas que tuvieron aquella vez presentadas por los profesionales, hacer una especie de resumen, rescatando lo que nos parece que son las mejores ideas de cada uno de los proyectos. Bueno, lo hemos plasmado en un proyecto ya definitivo, o casi definitivo, porque digamos la idea también es consultarlo y charlarlo y presentarlo en sociedad con las instituciones, con las agrupaciones que están trabajando en esta temática. Y bueno, creo que lo más importante es, como yo decía hace un rato, es poner en valor el arroyo pero que empiece a ser ese sitio de encuentro que siempre pensamos que tenía que ser a partir de la construcción de la presa y de transformar el arroyo en algo que fue por muchas décadas una cuestión muy negativa, en algo positivo, en ese punto de encuentro. Así que después detalles más, detalles menos, creo que en general lo que se plantea es eso, ponerlo en valor con una ciclovía, con las barandas correspondientes, con gaviones que son de piedra para que no afectara un poco el curso del arroyo, pero que permitan el acceso al agua, al arroyo. Es decir, una serie de acciones, la construcción del puente sobre videolagos, una renovación en uno de los proyectos que había presentado en el 2018, de hecho justamente se planteaba este puente que nos gustó a todos mucho y que queda hoy plasmado también en este proyecto definitivo. Así que bueno, se trata de eso, de hacer partícipes a todos los cañadenses de este inicio, de este proyecto, del cual aspiramos a que todo lo puedan enriquecer, también con sus ideas. El proyecto se presentó hoy públicamente y también entendemos, antes hizo mención, la idea es llevarlo a instituciones y agrupaciones dedicadas a lo que son trabajos directos a zonas de espacios verdes y bueno, también del arroyo, ¿cómo esperan que se dé esa reunión? El miércoles vamos a hacer una reunión donde obviamente están invitados las agrupaciones como Arbolado, como Amigos del Arroyo, las instituciones educativas de la ciudad, las instituciones deportivas, las vecinales, es decir, bueno, ahí en sociedad, digamos, vamos a presentar este proyecto, más allá del anuncio de hoy, y bueno, y ponernos a dialogar, hay una serie de acciones que vamos a ir llevando adelante para ir concretando este proyecto, proyecto, así que un poco es charlarlo con todos ellos. Marcelo, con cuestiones que tengan que ver con, bueno, la problemática que ataña al arroyo y a su zona respecto de lo que son residuos que allí aparecen, bueno, entendemos que se tienen que generar condiciones para que, bueno, este proyecto se lleve a cabo y bueno, y se mantenga. ¿Qué idea tienen concretas para, bueno, seguir teniendo en cuenta la problemática de, bueno, de aquellas personas que arrojan residuos al arroyo y su zona? Sí, el tema del arroyo tiene dos temas. El arroyo tiene dos cuestiones muy importantes. La primera es que hay que volver a el curso normal que tenía el arroyo en cuanto a la amplitud y la capacidad de transportar agua que tenía una vez que se concretó la obra de la presa. Lamentablemente se ha ido depositando materia en el fondo y en los costados del arroyo que hacen que hoy el caudal del arroyo ante una lluvia importante no sea el mismo que debería tener. Entonces hay que llevar adelante una obra muy importante y muy cara que estamos gestionando con la provincia. Eso por un lado. Y por otro lado, a lo mejor a lo que vos te referías, que es el tema de mantener los espacios con la limpieza que todos nos gustaría ver, creo que eso forma parte de un trabajo a muy largo plazo que hemos iniciado desde hace un tiempo, trabajando con las instituciones educativas, con las instituciones deportivas, sobre todo el Barrio Sur. Y esas acciones hay que mantenerlas y reforzarlas. Creo que, como decía antes también, la concientización de la gente, de los chicos, sobre todo, hace que entre todos tomemos conciencia y empecemos a cuidar un poco más este tipo de espacios como el arroyo, que es un espacio que ahora se está empezando a valorar mucho y a utilizar. Así que creo que ese uso que le vamos a dar, el más continuo, también va a hacer que todos nos comprometamos en cuidar.